La alegría Me embriagaba porque hoy supe de ti Pienso en todo lo que vivimos Aún somos buenos amigos De esos que están junto a ti Aunque siempre es nuestro destino A ratos corte el camino Siempre volvemos aquí Porque en lo bueno y lo malo Es cuando entiendo de veras Que te tengo junto a mí Y volveré Tú volverás A buscarme cuando te quiera encontrar Y encontraré Me encontrarás Que es tan bonito lo que existe entre los dos Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Ha pasado ya mucho tiempo Te pido Vuelve a llamarme otra vez Nuestra amistad Y volveré Nuestra amistad 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 Y encontraré, me encontrarás, que es tan bonito lo que existe entre los dos, nuestra amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!